...prepararnos para nuestras invitadas y asegurarnos de que los cocodrilos se portan bien y... ¡Oh! Ya están aquí. Permite que me presente. Soy Azul, príncipe de los pavos reales y ella es Ro... Soy Rosela, la princesa de los animales. ¿Qué opinas, Azul? ¿Les enseñamos el lugar a nuestras amigas? Creo que estamos todo lo preparados que podemos estar. Nos encanta nuestra isla y esperamos que a vosotras también. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ver aquí. Así que venga, vamos a divertirnos. Nunca se sabe lo que puedes encontrar aquí. Ten cuidado con los cocodrilos. ¡Está viva! Mejor. Así cuando se despierte, podrá irse nadando por donde ha venido. Tenemos que ayudarla. Esto vamos a lamentarlo. Y cuando eso ocurra, recuerda que fue idea tuya. ¡Vamos, chica! ¡Espera, Ro! ¡Suscríbete al canal! ¡A la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para recoger los tesoros! ¡Ten cuidado con los peces y los cangrejos! ¡A la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para recoger los tesoros! ¡Vaya, menudo botín! ¡Un gran lanzamiento! ¡Vaya, menudo botín! ¡Vaya, menudo botín! ¡Un gran lanzamiento! ¡Vaya, menudo botín! ¡Un gran lanzamiento! ¡Vamos! ¡Un gran lanzamiento! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Vaya, menudo botín! ¡Un gran lanzamiento! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Vaya, menudo botín! ¡Magnífico! ¡Vaya, menudo botín! ¡Vaya, menudo botín! ¡Vamos! ¡Un gran lanzamiento! ¡Un gran lanzamiento! ¡Magnífico! ¡Un gran lanzamiento! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Oh, no! ¡Lo he perdido todo! ¡Menudo botín! ¡Magnífico! ¡Un gran lanzamiento! ¡Muy bien hecho! ¡Vamos! ¡Un gran lanzamiento! ¡Un gran lanzamiento! ¡Largo de aquí! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Menudo botín! ¡Vaya, menudo botín! ¡Magnífico! ¡Un gran lanzamiento! ¡Un gran lanzamiento! ¡Un gran lanzamiento! ¡Magnífico! ¡Muy bien hecho! ¡Un gran lanzamiento! ¡Vamos! ¡Muy bien hecho! ¡Magnífico! ¡Un gran lanzamiento! ¡Vaya, menudo botín! ¡Magnífico! ¡Magnífico! Muy bien hecho. Lanzarocas para derribar la fruta y alimentar a los hambrientos cocodrilos. Lanzarocas para derribar la fruta y alimentar a los hambrientos cocodrilos. Lanzarocas para derribar la fruta y alimentar a los hambrientos cocodrilos. Lanzarocas para derribar la fruta y alimentar a los hambrientos cocodrilos. Lanzarocas para derribar la fruta y alimentar a los hambrientos cocodrilos. Muy bien hecho. Muévete a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para recoger la fruta. Ten cuidado con las rocas que se hunden. Sabía que lo conseguirías. Todo es una cuestión de ritmo. Todo es una cuestión de ritmo. Sabía que lo conseguirías. Debo decir que soy bueno. Los pocos reales son rápidos. Sabía que lo conseguirías. Los pocos reales son rápidos. 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 Debo decir que soy bueno. Debo decir que soy bueno. Todo es una cuestión de ritmo. Todo es una cuestión de ritmo. Magnífico Corre todo lo rápido que puedas para lanzar la jabalina Muévela a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para derribar los plátanos Batido de plátano para mí Magnífico Menuda puntería Eso lo sé hacer yo Guau, bien hecho Guau, bien hecho ¡Ja! ¡Otro! Eso lo sé hacer yo Guau, bien hecho Guau, bien hecho ¡Ja! ¡Otro! Batido de plátano para mí Menuda puntería Batido de plátano para mí Magnífico 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 Eso lo sé hacer yo Eso lo sé hacer yo Eso lo sé hacer yo Guau, bien hecho Guau, bien hecho ¡Ja! ¡Otro! Guau, bien hecho Guau, bien hecho Batido de plátano para mí Batido de plátano para mí Muy bien hecho Mueve el columpio a la izquierda A la derecha Arriba y abajo Para recoger las flores ¡Magnífico! ¡Encuentro a las flores! ¡Justo donde tengo que estar! ¡Encuentro a las flores! ¡Muy bien hecho! ¡Encuentro a las flores! ¡Encuentro a las flores! ¡Magnífico! ¡Justo donde tengo que estar! ¡Justo donde tengo que estar! ¡Florecitas bonitas! ¡Encuentro a las flores! ¡Otra flor! ¡Florecitas bonitas! ¡Muy bien hecho! ¡Encuentro a las flores! ¡Florecitas bonitas! ¡Magnífico! ¡Encuentro a las flores! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Otra flor! ¡Hasta donde tengo que estar! ¡A lo mejor hasta somos parientes! ¡Magnífico! ¡A lo mejor hasta somos parientes! ¡FanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFanFan ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Al trabajo con alegría! ¡Al trabajo con alegría! ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Oh, no! ¡Los pájaros no! ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Venga, Lago! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, Lago! ¡Fuera de aquí! ¡Al trabajo con alegría! ¡Al trabajo con alegría! ¡Almocenado! ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Al trabajo con alegría! ¡Oh, no! ¡Los pájaros no! ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Mmm! ¡Esta fruta tiene un aspecto delicioso! ¡Al trabajo con alegría! ¡Venga, Lago! ¡Fuera de aquí! ¡Mmm! 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 Toca las campanas en el mismo orden que mis amigos y yo! ¡Mmm! ¡Mmm! Los elefantes no olvidan! Baila al ritmo de la música Tan, tan Baila al ritmo de la música Tan, tan Baila al ritmo de la música Para completar las constelaciones Brilla, brilla estrellita Un trabajo estelar Es como dibujar Un trabajo estelar Brilla, brilla estrellita Brilla, brilla estrella Brilla, brilla estrellita 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 ¡Gracias!